Me estoy terminando de maquillar para grabar con Eugenio Derbez, mi papá. ¿Ya merito? No. ¿Ya merito? Sí. ¿Deberites? No. ¿Ya merito? ¿Ya merito? No me hizo gracia. No me hizo gracia. No me arremedes. No me arremedes. Por eso nadie quiere las tiktokers. Por eso nadie quiere las tiktokers. Ay, está bueno, está bueno. Ya no juego. Está bueno, ya no juego. Te maquillas tanto porque eres fea al natural. Te maquillas tanto porque... ¿Qué me acabas de decir? Ah, ¿verdad? Ah, ¿sí? Pues tú ni con tanto botox podrías rellenar todas tus arrugas. Ay, déjame. No, déjame. A mí no me hables así, soy tu papá. A mí no me hables así, soy tu papá. Oye, ya, ya, ya. Sabes que ya no juego. Ya me voy. Ya, se acabó. Ya me voy. Ya, se acabó. No, no te vayas. No, sí. Era broma. No, no, no. Ya acabé, pa. No, no, no. Ya, ya. Fuera. Desadoptada.